Ahí viene otra, ahí viene otra. Esa fue acá no. Después de que se le llevaron el motor. A Roche, después de que se le llevaron el motor. La PN. Voy a cantar para allá, para Lomeno, en esta vuelta. Algunas personas no quieren respetar el toque de queda. No quieren respetar las autoridades. Nos llega esta noticia calientita. Y es que supuestamente al artista Roche y RD le llevan su motor. Sí, ¿qué hacía Roche en un motor? Bueno, son fanáticos de los motores. Independientemente de que tengan sus vehículos grandes, sus jipetas y sus carros. Bueno, a ellos les gustan sus motores. Y aparentemente la Policía Nacional le lleva el motor a Roche RD. Vean el video y confirmenlo ustedes. A Roche, después de que se le llevaron el motor. La PN. Voy a cantar para allá, para Lomeno, en esta vuelta. ¿Qué opinan ustedes? ¿La policía abusó de Roche? ¿Abusó de él? ¿O simplemente se lo llevaron porque no sabían que era de él? Vemos como la misma policía bota hielo de la neverita y hace cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Algunos artistas no quieren respetar las leyes? ¿Hay artistas que creen que están por encima del país? ¿Que su popularidad, principalmente en las redes sociales, es mayor a lo que vivimos como país, como pueblo? ¿Qué opinan ustedes? Háganle saber, hágannoslo saber también a nosotros. Comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse ahí mismo. Sí, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos, a usted le llegue de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadanlester. ¡Nos vemos! ¡Ay, Rochi! ¡Guau, guau, 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 policía de traigo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no importa, señores, ya terminamos la sesión de fotos con la Rose, esto va a quedar súper, súper duro, espectacular. Mi gente, terminamos la sesión con Edgar Núñez, la Rose, esperen eso, besos y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!